Muy bien señores, hace tiempo que no hago video tutoriales y es hora de publicar nuevamente en el canal de Anexsoft que ha cambiado de nombre, pero esos detalles más adelante, con calma Bien, esta semana yo pronuncié, comenté de que iba a subir video tutoriales a Azure ya que es un tema que me han estado consultando bastante siempre y los que han llevado mi curso al final se quedan con esa pequeña duda ¿Cómo publico mi proyecto? y yo siempre respondía, es que publicar el proyecto para mí es otro tema, es un tema más complejo o sea, hay dos formas ya, usar Azure o una nube o la otra es subirlo a un host compartido y que es muy simple solamente haces un publish de tu proyecto y lo subes y la vas a datos manualmente y ya está ya ya tienes el proyecto en producción, pero no es profesional en empresas grandes se usan clouds y se trabajan por ambientes ambiente de staging, ambiente de producción, es decir, un ambiente de preproducción donde vas a realizar todas tus pruebas y si está probado, pasa a producción y eso es lo que vamos a ver en estos videos tutoriales bueno, como pueden ver acá hay un JSON he creado un proyecto muy simple y les voy a explicar rápidamente, no me voy a enfocar en cómo he hecho el proyecto, sino en cómo está creado ¿de acuerdo? o mejor dicho, ¿qué es lo que contiene? contiene dos proyectos web, uno va a ser un API RESTful y el otro va a ser una API perdón, no es una API, el frontend va a ser el proyecto cliente, que es un proyecto web MBS clásico y lo que va a ser este proyecto es ya comunicarse al API el API va a conectarse a la base de datos y traer la data en conclusión, tenemos dos proyectos una API y un proyecto cliente estos proyectos son los que vamos a publicar en Azure y vamos a ver cómo configurarlos por entornos vamos a tener el entorno staging o preproducción y el entorno producción pero hasta este punto no nos interesa conocer más el proyecto bueno, me he creado yo una cuenta de Gmail y ya me olvidé cuál era acá está que la voy a usar solamente para hacer este tutorial nos vamos a ir a Portal Azure y vamos a crear una cuenta le damos iniciar sesión y acá dice, no tiene una cuenta, cree una entonces ponemos nuestra cuenta que hemos creado en mi caso es esta y vamos a elegir una contraseña y luego le damos siguiente luego nos va a pedir que ingresemos un código entonces tenemos que entrar a nuestra cuenta de Gmail entramos a nuestro Gmail y buscamos comprobar tu dirección equipo de cuentas de Microsoft muy bien y acá está el código lo escribimos y que hacemos ahora clic en siguiente y me dice que ya ha usado esta contraseña ya ha usado esta contraseña bueno, ya voy a poner otra contraseña y ya está me sale agregar un captcha aunque yo siempre fallo en los captchas ojalá que esta vez sí me funcione ya está ya comenzamos a loguearnos y ya está la primera parte ahora vamos a ingresar al portal listo, ya estamos dentro del portal este es el administrador del Azure no voy a entrar tanto en detalles de que cada uno porque yo tampoco lo domino lo debo dominar diría que el 35% hay muchas cosas que hay que aprender pero lo que prometí durante la semana eso sí lo vamos a ver quizás más tarde no quiero ver el tutorial y lo primero que yo haría es esto le damos clic acá al engranaje y cambiamos los colores y lo dejo así porque me gusta este color bueno hasta este punto no me interesa nada más nada más me interesa hasta este punto vamos a crear ahora una cuenta en devops y escribimos Azure devops ingresamos al primer enlace que veamos y dice comienza gratis start free y como ya estamos autenticados con nuestra cuenta lo que va a seguir a continuación es crear el directorio o nuestra organización y lo primero es que nos dice cómo se va a llamar tu proyecto principal Annex of Azure workshop create project ah y lo estoy creando como privado ¿de acuerdo? porque supongamos que estamos trabajando por una empresa y obviamente bueno depende de las políticas queremos que nuestro proyecto sea privado pero va a ser privado porque toda la configuración que hagamos del Azure devops la vamos a pasar al portal de Azure vamos a subir nuestro aplicativo siguiendo un flujo de pases es decir hacer un build y hacer un deploy bueno hasta aquí ya estamos bien ya lo primero que vamos a hacer ni bien entremos es crear un repositorio porque necesitamos subir nuestro proyecto a un repositorio y por defecto ya está creado entonces lo que voy a hacer es descargarlo vamos a descargar el repositorio está previamente ustedes deben tener instalado git si no tienen git no les va a funcionar y voy a escribir el siguiente comando voy a agrandar un poco el texto escribimos git clone y la url y esperamos que se comience a clonar el proyecto y que pasó va a pedir la autenticación entonces que ponemos aquí nuestra cuenta que hemos creado y finalmente la contraseña le damos siguiente y se va a comenzar a clonar el proyecto es decir que lo vamos a descargar en nuestra computadora ya está ya está clonado y busco la carpeta donde cloné el proyecto en mi caso la cloné en el C entonces me voy a la carpeta C donde está acá está Azure ya lo voy a jalar al escritorio voy a trabajar ahí muy bien y ahora que voy a hacer voy a entrar y voy a ver que no hay nada entonces voy a copiar mi proyecto lo voy a cerrar previamente todo mi proyectito que he creado lo voy a copiar y lo voy a jalar a la nueva carpeta es de la forma facilita y antes de hacer algo más vamos a crear un gitignore para que los bin, dll, pvp no se suban se ignoren porque eso no me interesa tenerlo en el repositorio es basura y nos vamos a nuestra biblioteca anexos.com y oh miren nueva versión de la web está bien bonita vamos al buscador no me acuerdo el nombre y acá está vamos a crear este archivo gitignore no hay que leer nada solo copien y finalmente lo guardamos busquen su proyecto y lo guardan como bueno, le dan todos los archivos y lo guardan como un gitignore le dan guardar y finalmente vemos que tenemos el nuevo archivo ahí es un archivo gitignore y esto va a ignorar lo que mencioné hace un instante ahora que vamos a hacer vamos a hacer nuestro primer commit y publicar nuestro proyecto y con esto cerramos la primera parte bien, tenemos que hacer un git commit que no me acuerdo como era no, primero los archivos git add punto y que agregue todo ah, ok cambié de carpeta bien me posiciono la carpeta y ahora sí git add y agregamos los archivos nuevos ahora sí le decimos un git commit el mensaje y le diré este first commit y ya está ya va a subir todos estos archivos ajá finalmente ¿qué hacemos? git push y esperamos a que se suba ya está y ahora yo corroboro mis cambios regresamos y nos vamos al al repositorio del Azure Deptops entonces buscamos files bueno vamos a commits y deberíamos ver nuestro commit si todo está bien que dice acá first commit si entramos a ver ahí está todo lo que se subió y en files pueden ver nuestro proyecto que está en la rama master hasta aquí ya no hay nada del otro mundo ya tenemos la primera parte pero que muchos programadores se complican yo les voy a facilitar facilitar la vida ya no hay nada ya no hay nada ya no hay nada